hola a todos qué tal estáis ya estoy por aquí otro día más ya viene cooper él siempre se piensa que le hablo a él bueno pues mirad hoy que toca hoy tocan los de aldi así que comenzamos y voy a empezar por el quita grasas este pone que tiene dos posiciones para que salga más concentrado o más disperso y ya sabéis dónde lo voy a probar en la freidora de aire que la tengo sucia a propósito para poder probar su efectividad así que vamos a ello bueno pues mirad cómo está la freidora ya lo veis bien sucia bien pegadito todo así que nada venga vamos a ponerlo en marcha vale ya lo tengo ahí y para ser justos lo vamos a dejar un ratito mientras hacemos otra cosa así que por ejemplo nos vamos a ir al baño tengo que deciros que la mampara desde que la limpie con el de carrefour sigue bien así que no la voy a tocar pero nos vamos a ir al grifo vale que el grifo como es una cosa que hoy está todo el rato todo el rato todo el rato pues nada vamos a poner este este limpiador antical que disuelve la calia brillanta a ver qué tal nos funciona y en la taza del váter vamos a poner este de pino cuatro en uno antical a brillanta limpia y perfume así que a ver cómo nos funcionan estos los 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 bueno pues de primera se ha quedado muy bien ya habéis visto que he dado un repaso muy por encima porque claro lo hago cada día os lo digo siempre de todas formas el grifo es algo pues que siempre va quedando también os quiero enseñar cómo está el espejo que desde que lo limpie con el de carrefour también que lleva amoníaco pues evidentemente está perfecto todavía bueno así ha quedado esto y así ha quedado la taza vale y lo que os digo que es que la mampara con el de carrefour bueno ahora se acaba de bueno ahora se acaba de duchar carolina pero veis está muy bien voy a poner un poco en esta bandeja que si está muy guarra muy sucia ya lo sé pero es que claro para que se vean las cosas pues esto es de pescado que hice ayer por la noche y bueno digo venga le voy a poner aquí también para que nos hablan de esto a ver cómo me queda voy a hacer como estoy haciendo todos estos días en los vídeos voy a poner el multiusos aquí este de garrafa grande para probarlo pues en alguna parte de la casa a ver qué tal este también nos dice cocina baños y casa ya sabéis que es jabonoso por lo que si lo ponéis en muebles y demás habría que rebajar lo un poquito o aclararlo yo voy a poner esa cantidad y vamos a ver qué tal veis nos hace espuma entonces hay que rebajarlo con agua usarlo para fregar ponerlo en un barriñito o simplemente aclarar bueno como se me ha quedado la pica hecha un cuadro después de haber limpiado la bandeja y la freidora vamos a darle con el multiusos vale con el limpiador que hemos puesto en el botecito este de aquí a toda la pica muy bien huele a ver os voy a dejar aquí y os voy a bajar un poquitito y ¡Gracias! 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 Mirad como ha quedado la esponja también con el quita grasas No me ha quedado ningún resto de nada de comida Así que súper bien también Bueno, yo creo que ha quedado bastante bien Así que, aunque está viejita, la he dejado bastante brillante Así que muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues ya hemos limpiado el polvo de aquí ¿Ya habéis visto? Cooper, ¿te limpio a ti también? La mesa lo mismo No va mal Pero huele a cristasol Huele a limpiacristales No sé Cooper, ¿te limpio a ti también? A ver si te quito los pelos Bueno, pues... Bien funciona Vale, me voy con el limpiacristales Que dice que es secado rápido Vamos a ver qué tal Y nos vamos a ir a la entrada Vale, al recibidor a limpiar el cristal Y nos queda el fregasuelos Que también lo voy a usar en la entrada Estos dos A ver qué tal Bueno, aquí estoy Bueno, aquí estoy Vamos a ver qué tal A ver cómo funciona ¿Cuántas vitamin es? Bueno, aquí estoy Bueno, aquí estoy que es un poco complicado, ¿sabéis?, limpiar y grabar, que aquí no os puedo aguantar en ningún sitio. Bueno, parece que deja muy bien, ¿eh?, mucho brillo, no huele muy fuerte, de hecho apenas huele. Bueno, mirad, limpio y reluciente. Muy bien, muy bien, muy bien, me gusta. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.